Hola, bueno, acá hice una gráfica para que bajara un cachito de volumen, una gráfica para mostrarte cómo es el ser no integrado, porque nosotros no estamos integrados 100% todavía, pero en el proceso ese de integración, para saber lo que es un ser integrado, tenés que saber lo que es un ser no integrado, y acá vas a ver algunas características que pueden ser tuyas, que vos podés tenerlas, y otras capas que no, no tenés por qué tenerlas todas, o sea, vamos a hablar del ser no integrado, del que está semi integrado, y del ser integrado por completo. El ser no integrado, antes de mostrarte el cosito, quiero explicarte algo, el ser que no está integrado, necesita de un motor metafísico como símbolo sagrado, para mejorar, llámese Dios, Jesús, Hijo, Mujer, Trabajo, Buena Suerte, todo eso son motores metafísicos externos, que son los que los impulsan a mejorar el arquetipo, como hijo, padre, madre, hermano, esto, lo otro, o sea, viene de afuera el motor del ser no integrado, porque todo esto está relacionado con las características del brill, como el brill de este tipo, digamos, en este caso, está dormido, o sea, depende de la matriz, de todo lo que la matriz le muestre, sus emociones, sus pensamientos, cómo se siente, también depende de cómo actúen los demás, o cómo se comporten los demás, esto, lo otro, es como si fuera que su estado de ánimo no es suyo, ¿entendés? Algo así. Necesita de esos motores metafísicos externos de la matriz para llegar a la perfección de su finalidad, por ejemplo, vos fijate, todo eso, lo externo de la matriz, todos los quilombos que ha traído, y te pongo el ejemplo, que es lo que dice Andrea en el libro, con todos los despelotes y los quilombos religiosos que han habido, o sea, todo lo que viene de parte de afuera, vamos a decir, como del otro, que vos dependés del otro, o esto, o lo otro, del otro, te va a traer amargura a esto, lo otro. Por eso yo te decía, el hombre dormido está esperando que otro lo libere, o esto, o lo otro, cuando la liberación en realidad es interna, por eso estamos hablando de esto. Todo lo que es de acá de la matriz arquetípico está diseñado medio para el conflicto, y para el principio y el fin, como yo te digo, porque está sujeto a ciclos. Vamos a decir, por ejemplo, no sé, cualquier cosa que vos conseguís, esto, empieza acá el ciclo, empieza acá el ciclo, lo mismo que esto, como desde un punto A hasta un punto B. El arquetipo funciona así, empieza así, empiezan acá, en el principio, hasta que se va, otra vez en el sucio, hasta que se va perfeccionando, o no se perfecciona, vamos a decir, por ejemplo, una pareja, se conocen hasta que se termina la relación. Todo en la matriz se va a terminar, porque es esto, esto es lo mismo que esto. Empieza acá, hace así, es como el euroboros, ¿no? El euroboros ese, la serpiente que se muerde la cola a sí misma, y esa es como la representación de maya. Todos los arquetipos y todo, y dice que al final del caliyuga, o al final de no sé qué era, el bicho se traga toda la creación. Se fagocita todo y se lo come, pero no quiero entrar en ese tema. Nada, pero es eso, todos los arquetipos y todo está sujeto a esto acá, todo lo creado, esto es lo creado. Está sujeto a ciclos, y después viene otro ciclo, viene otro ciclo, y se repite lo mismo. Y otro, y otro, hasta que se culmina esto, acá estarían las bolitas estas, que yo te estaba dibujando. Hasta que se culmina, cuando se culmina, ¿qué hacen? Otra vez, vuelve acá, a lo mismo, al principio, que eso viene a ser la especie de los receteos y todo eso. Acá todo tiene principio y fin. Si vos querés algo infinito, algo que vos lo tengas hoy, mañana y siempre, tenés que buscarlo en los mundos sin creados. Por eso nosotros ni siquiera estamos en el mundo correcto, en nuestro mundo, en el mundo de nuestro espíritu, sí, todo es para siempre. El amor, esto, lo otro, todo es para siempre, pero acá no, acá no funciona así. Vamos a empezar con algunas de las características que te venía diciendo del ser no integrado. ¿Por qué ha pasado eso? Porque la humanidad siempre ha ido hacia una evolución controlada, por medio de esas religiones. No es esto, lo otro. Controlado por las élites. Y las élites hacen lo que le dicen los muchachos de allá arriba. El ser no integrado también necesita de una verdad preestablecida. Por ejemplo, algún fanatismo religioso, algún fanatismo científico o lo que sea, cuando nosotros sabemos que toda la realidad es una observación que parte de la glándula pineal para afuera. Y vos decís, la ciencia estudia y observa esto y saca apuntes, esto y esto de lo que observó. Pero lo que el tipo observa es en base a lo que él cree. O sea, toda la paradoja esta de la ciencia es todo. Tengo que decir con mucha vaselina, hay cosas que nos puedo decir. Otra constante es la laxitud, o sea, la relajación constante, donde su yo se encuentra dopado. Y eso conlleva a la impotencia, a la ansiedad, a los conflictos emocionales, a la prisa innecesaria, al sentido de culpabilidad. La constante esa de la laxitud es como una subespecie de la corrupción, digamos. Fijate como los clásicos funcionarios públicos, no digo todos, pobres, porque hay gente que trabaja, pero hay gente que se rasca el higo. No hacen nada. Y donde hay más gente que está ahí como flotando es esa gente. Y es donde hay más corrupción, en los estados, digamos. Eso se da por la desigualdad social, la violencia, la ineficiencia en la educación. Esa laxitud, esa relajación, esa constante desde donde su yo se encuentra dopado, proviene de... ¿De dónde proviene? ¿Por qué se ve mal esto? A ver. Bueno, yo te lo voy a leer. De la impotencia, de la ansiedad, de la culpa. Eso también trae conflictos emocionales, ruina mental. ¿Y cuál sería la contrapartida de eso? Por ejemplo, yo te digo en mi caso, en el tuyo, no sé cómo es. Vamos a decir, para no tener impotencia, yo, ¿qué hago? Y bueno, lo primero que hago es comunicar. Mi conclusión es que en todos, yo lo que hago es comunicar. Vos podés tener otros, pero podrías hacerlo. Ponés impotencia, ¿qué es lo que vos haces cuando vos tenés impotencia? Cuando vos tenés ansiedad, ¿qué haces? Lo mismo, comunicar. Cuando vos tenés culpa, ¿qué haces? Otra cosa. Cuando vos tenés conflictos emocionales, ¿qué haces? Para mí todo se resume en comunicar. Primero en comunicar, por lo menos como primer medida. Si después que comunicás no te dan bola, como yo digo, o te están manipulando, o bueno, lo que tenés que hacer es otra cosa. Porque todo muy lindo con la comunicación, pero si la comunicación no es asertiva, o sea, o vos no te haces entender, o el otro no te entiende, o porque no quiere entenderte, o por lo que sea. Bueno, ahí vos tenés que ver. La comunicación. Para que haya comunicación, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber ideas claras. Y para que haya ideas claras, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ordenarlas a las ideas, enumerarlas, y ordenarlas, y decir esto, 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 y esto. Como los fundamentos de lo que vos tenés para decir. Para ordenarte tenés que tener disciplina, y para tener disciplina tenés que tener constancia, y para tener constancia tenés que tener motivación de llegar a cumplir un objetivo. Y en el objetivo, como yo te digo, ahí, en la elección, está el problema. Que muchas veces la gente, el objetivo de lo que está haciendo, no es lo que quiere hacer. Entonces, por eso, no está comunicando, no está teniendo esto, no está teniendo lo otro, no está teniendo aquello. Entonces, está teniendo impotencia, ansiedad, culpa, esto, lo otro, lo otro, y lo otro. Porque lo que está haciendo, el objetivo que está haciendo todos los días, esto, lo otro, no es el correcto. Por eso no se mueve. Porque, o no sabe cuál es el objetivo, o sabe cuál es el objetivo, y tiene algún tipo de bloqueo. O sea, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Tiene algún tipo de bloqueo. O puede ser también, vamos a no echarle toda la culpa, ni a los yoes, ni a esto, ni a lo otro. Puede ser este, algún demonio interno. Porque a vos te dicen como que demonio, y vos te imaginás, el exorcista ahí, más o menos, viste, uno, en la película ahí, está la, aquella que ataban a la cama, viste, tenía todos los dientes negros, con los pelos todos así, atada a la cama, no sé si vos viste esa de, de Canu Ribis. Estaba atada a la cama, y estaba toda violeta, así, parecía que, parecía, este, está este, este, parece que lo hubieran electrocutado, hubieran metido el dedo en el enchufe. Vos te imaginás que uno que está, endemoniado, que está así, viste, o como que estar esclavizado, es tener unas cadenas en las patas, como yo te decía la otra vez, y no, en realidad, la esclavitud es esta, cuando vos tenés todo esto, impotencia, ansiedad, culpa, esto, lo otro, todo eso te lleva a la ruina mental, ¿ya? Entonces, bueno, cierras en el objetivo, por eso yo te digo siempre que en el objetivo, está la excelencia, vos vas, si vas a agarrar en el objetivo, vas a trabajar para los objetivos de otro, y no los que te benefician, pero no los que te benefician porque sea algo de la personalidad, o algo del ego, que vos querés algo porque te beneficia, no, te beneficia porque sabés que es lo que está bien, entonces eso te beneficia a vos y a todos los demás, y sabés que es lo correcto, porque siempre está ligado el beneficio con el interés, no, no, yo estoy diciendo de un beneficio sin interés, o sea, es no interesado, es acción sin interés, sin interés personal, de ganar algo yo, esto, lo otro, echarme algo al bolsillo para mí, digamos, y para mí, para mí, para mí, no, como hace mucha gente, que hace esto, o lo otro, para tener un beneficio, por ejemplo, vamos a decir, vamos a decir algo, no quiero decir que este sea el caso, pero es un ejemplo, dicen, bueno, yo tengo mi canal de YouTube, pero síganme en Instagram, y síganme acá, y síganme allá, y yo porque quiero tener muchos seguidores, y yo quiero tener muchos seguidores, esto, lo otro, para ser famoso, esto, lo otro, para algo de mi ego, esto, lo otro, por ejemplo, eso es un tipo de beneficio, y otro tipo de beneficio, diferente, y metafísicamente hablando, es, que vos le expliques, esto y esto a la gente, aunque haya gente, como digo yo, que a veces no le guste lo que, lo que vos le decís, como yo cuando digo, vos estás colaborando, con la falta de libertad de los demás, bueno, esperá que en la siguiente vida, porque acá todos los que tienen alma, pagan el karma, alguien va a venir, y te va a hacer lo mismo a vos, y aunque haya gente que se enoje conmigo, yo lo voy a seguir diciendo, a eso, ¿por qué? porque esa es la verdad, así funciona este universo, la ley del karma, te está anotando, y todo lo que le estás haciendo a otro, tanto en pensamientos, como en intenciones, como en acciones, te lo van a hacer a vos después, como el caso de ese, que decía Fritz Sprintmeier, en el canal, que él escribió un libro, porque él nació en una familia, donde no sé qué tipo de control mental, le hacían desde niño, esto, lo otro, bueno, él debe haber sido un ingeniero social, en otra vida, esto, lo otro, y se metió en la psique de otro, esto, lo otro, como todo ese tipo de espía, o de esto, o de lo otro, o andás a ver, en qué otras cosas colaboró, o en la otra vida, y en esta vida vienen a ser bueno, y a escribir un librito, y a explicarte a vos, por qué la manipulación, y el control mental está mal, esto, lo otro, pero así funciona el karma, aunque haya gente que se enoje conmigo, como digo yo, y me diga que yo, vos estás, vos cómo vas a decir eso, esto, lo otro, no, no es un pensamiento malthusiano, lo que te estoy diciendo, es un pensamiento, que proviene de las leyes universales, de la ley de causa y efecto, la ley de causa y efecto, dice que a vos no te va a pasar nada, que vos no hayas hecho a otro, eso es lo que dice, las leyes del universo, entonces si alguien, acá cómo saldarías el karma, por ejemplo, dejando que te hagan lo que se les cante, las larailas de hacer, si te tienen que linchar, por algo que vos decís, o esto o lo otro, y bueno, ya está, hasta luego, si vos igual te vas a morir acá, esto o lo otro, pero vos, en realidad, el que te hace algo, acá, funciona así, yo no digo que sea correcto o incorrecto, pero te digo, el que te hace algo, te está quitando karma a vos, y te lo está llevando a él, es como que tenés que ser una víctima constante acá, prácticamente, algo así, no sé por qué me fui a ese tema, pero está relacionado con esto, está todo hecho como para que vos seas una víctima, y anules el yo, pero esto que yo te estoy diciendo acá, no es para que vos anules el yo, y no es para que vos sedas, ni esto ni lo otro, es para que vos te empoderes, y te hagas un ser integrado, porque es verdad, desde el punto de vista del karma, vos tenés que ser medio bobo acá, para que el karma esté a favor tuyo, si sos el bobo, tenés toda la de ganar, para que voy a prender el ventilador, esto es un durazno, voy a prender el ventilador, que le regalé, no, le dejé los dos aires a mi ex, y después no se los pedí nunca más, así que ahora tengo esto de ventilador, ay, qué lindo aire, me da, hay como 40 grados acá, y me muero de calor, viste, bueno, como te decía, la acción, no es un interés, desde el ego, ni desde la personalidad, es la acción correcta, lo haces porque es lo correcto, es todo lo otro, y porque si no, sí que te va a notar el karma, como yo te digo, y eso está relacionado con el objetivo, de lo que vos estás haciendo, el objetivo lo elegís vos, por eso yo siempre digo, acá los demonios te tientan, con esto o con lo otro, pero le echan la culpa toda al mal, no, no, ellos te tientan, pero el que caes, sos vos que caes por tus propios defectos, y la verdad se tiene que decir, como digo yo, para mí, amor no es el sentimiento ese pacífico boludo, de decirle a todos que los quiero, y darles un abracito, no, no, es agarrar, y mostrarles, y decirles la verdad, eso es el verdadero amor, esto lo otro, para que puedan, cada uno, quemar todo el karma, y no volver para atrás, en la siguiente vida, ¿entendés lo que te digo? porque no salís de acá, se me cayó el ventilador, y quedó como acá, haciendo como un ruido, amor, es decir, la verdad, por el que suene, como digo yo, bueno, a ver, si me falta mucho de esto, no, pero tengo que hablar de ser integrado, de yo volitivo, de yo infinito, de todo esto, que es corto, voy a subir este ahora, se enamora mucho en subir, mi internet carreta, y seguimos en el siguiente, un beso, y chau.